Bueno, de regreso aquí en Francisco, muy diferente, este sábado 15, estamos nosotros desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana para todo el país y bueno, para todo el mundo, aquellos que nos siguen a través de la internet pueden disfrutarnos en cualquier lugar y cualquier momento. Voy a compartir con mi compañera Nieves Martes esta conversación tan interesante con esta invitada que espero no sea la primera vez ni la última, es la primera, que no sea la última, es lo que quiero decir, porque la verdad que vamos a tratar con ella temas bien interesantes. A propósito de situaciones que han ocurrido en las últimas semanas, en los últimos meses y recientemente en estos días también pudimos lamentablemente enterarnos de situaciones con colegas nuestros de estos medios. Vamos a hablar con la licenciada en psicología Indira Fernández, Indira, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, gracias. Será tu espacio. Gracias. De acuerdo. Hablemos entonces, Indira, de un interés muy particular, el suicidio. O sea, es el tema que quiero que tratemos porque hemos visto, como lo dije, en los últimos meses sigue ocurriendo en personas muy famosas, personas de corta edad, personas de mucha edad, personas que ven o no ven el camino a seguir. Personas exitosas. Sí, bueno, bueno, que parecen ser exitosos. Superficialmente, diría yo. Exactamente, externamente personas que son exitosas, pero que lamentablemente el mundo, su alrededor, su entorno, reconoció lo que ellos eran, reconoció el valor o los valores que esta persona tenía, pero lamentablemente esta persona nunca se reconoció a sí misma. Y cuando tú no te reconoces a ti mismo, a ti misma, no importa la opinión que tengan los demás, si no hay una autoaceptación equilibrada y sana de uno mismo, lamentablemente no hay nada. Suicidio, la definición corta, normal, es que un individuo se quite la vida. Exactamente, es cuando tú te quitas tu vida, ya sea porque te tomaste pastillas, te ahorcaste, en fin, independiente del método que sea, independientemente, no fue que moriste de una enfermedad, ni de vejez, sino que tú mismo atentaste contra tu propia vida. Tú decidiste terminarla, exacto. El suicida prepara, piensa con tiempo, cómo hacer las cosas, o me llegó ahora la idea, me fui. La voy a ejecutar. Fíjense, en la mayoría de los casos, la persona es muy probable, porque no podemos decir 100%, porque ya no está, no hay a quién preguntarle. La persona planifica este acto. No es que yo me desperté hoy y dije, ay, como que tengo deseo de quitarme la vida y me la quito. Es una persona que ha venido transitando por un periodo desbastador internamente hablando. Es muy probable, que esta es una de las principales causas del suicidio, que este individuo haya venido luchando contra la depresión. La depresión llega a una etapa en la vida que ya tú no puedes pensar, ya tú no estás consciente, ni siquiera de una realidad que hay alrededor tuyo. Fíjate que hay padres, tienen sus hijos, tienen su esposa, y en ese momento no piensan a quiénes están dejando. Simplemente se enfocan en su situación actual, se enfocan en su problema y deciden terminar con su vida. Tiene que haber ese componente de maquinación, se podría decir. ¿Cómo yo lo podré hacer? ¿Ingenero pastillas? Si me voy a ahorcar, ¿de dónde voy a colgar la soga? ¿Qué voy a colgar? ¿De dónde voy a colgar? ¿Qué voy a colgar? ¿Dónde voy a hacer eso? Es como una premeditación. Ahora bien, si ya tú estás en un nivel de desequilibrio mental, en el momento, oye, tú agarra lo que sea y ahí acabaste con tu vida. Y peor aún, si tienes un arma en tu casa. Sí, sí. Para nosotros, darnos cuenta de esos síntomas que presenta esa persona que aparentemente es exitosa, que aparentemente es feliz, ¿cómo? Porque Francisco mencionaba algo, o sea, últimamente se han visto casos, señores de actores, de actrices jóvenes, intentando y, bueno, en el caso... Algunos lo logran. Sí, sí, intentando y ya llegando, pues, a su resultado final, quitándose la vida. Personas que tú dices, Dios mío, pero, o sea, exitosos, bonitos, o sea, bien, ¿cómo van a llegar a ese nivel? En el caso de la familia, del entorno, ¿se puede uno dar cuenta de que esta persona está pasando por un vacío emocional? Fíjate, a veces sí, a veces no. ¿Por qué digo a veces no? Porque nosotros tenemos la idea de que una persona depresiva, una persona deprimida, anda todo el tiempo cabizbaja, anda todo el tiempo llorando, anda todo el tiempo acostado, durmiendo, no come, no hace nada, pero muchas veces es al revés, es la más feliz, es la persona, exacto, que no se pierde un can, es la famosa alma de las fiestas, hace ejercicios, tiene su familia, va a las reuniones escolares, en fin. Entonces, ¿cómo tú puedes detectar que esa persona está deprimida? Existe también el componente de la vergüenza, ¿cómo yo, fulana de tal, voy a decir que yo estoy deprimida? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Dónde quedo yo como profesional? Entonces, lo que hago es reprimir eso. Me voy guardando toda esta tristeza, toda esta amargura dentro de mí, y llega un momento que toco a un límite, que llego tan bajo, que ya mi mente está totalmente cauterizada. Ok, Indira, estamos hablando con nuestra amiga Indira Fernández, licenciada en psicología, y estamos tratando el suicidio, a propósito de que últimamente informaciones que nos llegan a través de las redes, informaciones a través de los medios, de gente conocida, que han tomado esa decisión y lamentablemente lo han logrado. Porque quiero que en el camino también toquemos personas que han intentado, no lo logran, y eso los despierta, vamos a suponer, o le da un punto de llamado. Ok, Nieves, te tocó el punto de cómo el entorno pudiera darse cuenta y tal vez intentar evitar, no el acto, sino el proceso. Exacto. Ahora, uno mismo, o sea, yo, ¿cómo yo puedo, en algún momento, y me imagino si has tratado personas que han intentado suicidar, si no lo logran, que te puedan contar a veces su proceso, ¿cómo yo puedo saber que me estoy metiendo en un jueguito difícil de hacerle, aceptarla con eso? Exacto, aceptar eso. Fíjate, todos, internamente hablando, sabemos cómo estamos. Lo que pasa es que es más fácil yo, a mi situación, ponerle una sábana encima y ocultarla. Ya. Y esto no está pasando. Pero yo sé que yo, internamente, tengo una lucha muy fuerte, pero me da miedo reconocerlo, me da vergüenza, como decía anteriormente, o simplemente pienso, no, porque yo no, no puede ser, estas son ideas mías. Pero recuerden, lo que no se trabaja, no se debilita, sino que coge fuerza. Ya. Si yo permito que esa depresión siga tomando fuerza en mí, porque la depresión va por fases, es como una escalera que tú subes un escalón y luego sigues subiendo los demás. ¿Lo vas notando? Lo voy notando. Ok. Lo voy notando, pero una cosa es que lo vaya notando yo, y otra cosa es que yo lo refleje. Ok, ok. Ahora bien, debemos poner mucha atención a lo que dicen este tipo de personas, porque en algún momento se le puede salir. Se le puede salir. Sí, te pueden decir, vamos a suponer, yo últimamente me estoy sintiendo tan mal, o yo no le estoy encontrando sentido a mi vida. Ahí. Eso es muy importante. Yo no le estoy encontrando sentido, yo no sé qué es. Yo trabajo, trabajo. Yo tengo un buen trabajo, yo tengo mi pareja, yo tengo mis hijos, yo tengo... Pero nada me llena, nada me satisface. Algunos te pueden decir abiertamente, mi vida no tiene sentido, yo no sé qué yo hago vivo, yo estoy de más en el mundo. Mira fulana que empezó más de abajo que yo y ha logrado tantas cosas y yo estoy estancada en el mismo lugar. ¿Qué hacemos nosotros, erróneamente? Ahí viene tú, habla caballá. Claro. Ahí viene este de amargado, porque no sale ahora de una amargura. Ponle mucha atención a eso que esa persona está diciendo. Ya. Indira, estamos hablando desde el punto de vista de la persona que atenta hacia su vida o intenta atentar hacia su vida. El entorno, el entorno post-suicidio. O sea, cómo nosotros, cómo un padre poder intentar seguir adelante, si es ya duro que un hijo se muera de una causa normal. Sí. O sea, cómo un padre puede seguir adelante sabiendo que su hijo no encontró la ayuda, no la buscó, yo no estuve atento, no estuve alerta y él decidió eso. Sí, porque puede llegar al punto de sentir culpabilidad. No, 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 tiene sentido, ¿verdad? Porque tú no te diste cuenta de que eso podía pasar. Exacto. Recuerda que el padre, mayormente, y a veces hasta en exceso y eso le hace daño al hijo, es súper protector. Y últimamente peor, los papás no quieren que los niños se caigan porque no se pelen la rodilla. Y hay una generación de nosotros que está todo pelado por todos lados y no hay problema. O no pueden pasar trabajo y no pueden pasar lo mismo que yo. Exacto, exacto. Ahí más donde no se va. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque el tema se nos puede agrandar. Es un tema de verdad tan amplio, crítico e interesante que se nos pueda agrandar. Pero el entorno, ¿cómo seguir adelante? Fíjate, para un padre, para una madre es sumamente traumático. Porque primeramente se culpabiliza. ¿En qué yo fallé? ¿Cómo es posible que yo siendo la madre de fulano, yo nunca me di cuenta que él estaba pasando por eso? O si no empiezan a recordar, ¡ay, lo que él me dijo aquella vez! ¡Ay, lo que yo vi tal día y yo no le presté atención! Porque ahora también decimos, no, porque los hijos eran una ñoñería. Porque nosotros nos criamos. Pero es que son generaciones diferentes. De hecho, hasta las mismas redes sociales pueden incidir para que una persona se deprima. Usted le iba a preguntar eso. Sí, porque en las redes todo el mundo tiene una vida perfecta. Así es. Quizás hoy sábado, por alguna razón, tú no tienes a alguien que te invite a salir. Pero tú abres las redes. Y ves fulanita allí, fulanito aquí. Fulanita está allí. Y mírenme a mí aquí. Como un infeliz. Aquí en la cama, aquí en un sillón tirado. Cuando se atreve fulanita a haber tirado esa foto, hace cuatro semanas. Hace tiempo, sí, sí. Yo conozco personas que hacen eso. Que van guardando fotos. Yo conozco personas que hacen eso y que viven en un mundo totalmente ficticio. Me voy más lejos. Yo sé de personas que se cambian para tomarse las fotos. Y ya, y ahí subió. Y ahí subió. Ok. La noche empieza ahora. Indira, de verdad que hablando incluso, pensando en el tema cuando queríamos traerlo, es un tema amplio. Sí. Hablándolo tiene muchas aristas. Sí. Y yo digo que muchas veces hay gente que se cuida y va a cada seis meses al dentista, va a cada seis meses a una batería de médicos para chequearse. Ginecólogo. Exacto, para chequearse todo. Lo que me toca. Y el psicólogo para cuándo, como dicen popularmente. ¿Sabes? La gente cree que debe llegar al psicólogo con problemas ya. La gente cree eso. Y da vergüenza que en este año 2018, cuando hemos avanzado tanto en tecnología y en otras cosas, todavía la gente esté diciendo, no porque yo no estoy loca para ir donde un psicólogo. Hay una, hay una, ahora mismo se ha venido trabajando, gracias también a las redes sociales, porque también tienen, obviamente, sus pros y sus contras. Tienen muchas cosas positivas. Y una de ellas es esto, o sea, hay un manejo de especialistas, pues, educando a la gente de que, señores, sí necesitamos terapeutas para lo que sea. Claro. En este caso, ustedes que son los especialistas. Exactamente. Pero por experiencia propia, te voy a decir, el que va al psicólogo o al psiquiatra, no está loco. Claro que no. El que está loco es el que lo llevan. El que hay que llevarlo. Sí, porque ya cuando una persona pierde, no, que ya no está consciente de su realidad. Sí, así es. Que ya no está consciente ni siquiera de quién es el mismo. Es importante que la gente, entonces, de lo que hemos hablado y de lo que se ve en el día a día, que la gente esté consciente de que el fracaso es parte del crecimiento, el fracaso es parte de un aprendizaje, el fracaso no es el final de la vida. Usted, ¿tú sabes cuál es el problema? Que normalmente le atribuimos a la depresión un problema o una circunstancia presente. Sí. Pero eso no es así. Tú no te vas a deprimir porque hoy el programa no pudo salir. Eso es desánimo. Exacto. Uno se puede desanimar, puede sentir tristeza. Pero ya la depresión son procesos no trabajados, no superados y que normalmente vienen de atrás. Entonces, en el momento hay un detonante, es la fresita del helado, que es lo que desencadena la enfermedad. Pero no necesariamente, esa es la causa principal. La causa principal. Indira, ¿participas en las redes? Sí, claro. Sí, ¿cómo estás en las redes sociales? En mis redes, en Instagram, yo estoy como psi.indira.fernández. Indira.fernández. Indira con DH. Sí, DH. Indira, o sea, la D, una H y la I, ok. Exactamente. Y en Facebook, como Indira Fernández Lovera. Bueno, ¿y dónde consultas? Sí, mi consultorio está en un centro llamado Censorat, el cual está ubicado en la calle Restauración número 145, con el número de teléfono 809-724-5961. Y recuerde, recuerde, dentro de su batería de chequeos médicos, chequee la parte psicológica también, incluya al psicólogo. Es más, si usted no quiere ir cada seis meses, vaya anual al psicólogo y vamos a chequear esto, vamos a chequear, porque hay unos procesos para tu chequearte. Es como un spa emocional. Ya, ya no diga más nada. Qué chulo. Indira Fernández, nuestra amiga licenciada en psicología, ha estado con nosotros en este tema que quisimos ponerle el interés a ustedes. Siga investigando, siga investigando con profesionales, no se vayan necesariamente a Google, Google tiene muchas cosas muy interesantes y otras que no, pero vaya a un, convérselo. Y, por ejemplo, los padres que tenemos ya hijos adolescentes, convérselo, convérselo, hable. Observen la conducta. Hable con sus hijos de esos temas tan difíciles, porque sus ídolos, que no son los suyos, son muchachos ahora que están triunfando en cualquier medio, no solo artístico, sino medios de las redes sociales, los famosos influencers, blogueros, instagramers, youtubers. Esos son los ídolos de sus hijos que en esas redes sociales cuentan su vida, su vida. Y a veces incitan a otras cosas. Convérselo, no tan solo para que un día no se la mente, no, no, para la prevención. Convérselo. Nieven Marte ha estado conmigo, que es mi compañera, se queda aquí en el programa, lógico. Indira, no te puedes quedar porque tiene más compromiso, pero otro día vuelve. Otro día vuelvo para acá. Nosotros continuamos con un segmento de nuestra querida Francina. Adelante. ¿Sabías que a diario se comparten un millón de selfies en redes sociales? Publicar fotos de cada momento se ha vuelto una costumbre, y en muchos casos, algo adictivo. Según la web de estadísticas Priceonomics, en Instagram, hay 359 millones de fotos con la etiqueta selfie. Y el término se menciona cada semana entre 165 mil posts de Facebook y 150 mil tweets. Debido al gran volumen de imágenes de este tipo compartidas a diario, los usuarios de las redes sociales buscan cada vez hacerse selfies más originales y que sorprendan a sus followers. La toma de autofotos se ha convertido en una competencia para ver quién obtiene el mayor número de likes en la que todo vale. Esta modalidad de fotografía inició ganando popularidad entre los jóvenes, pero hoy en día casi todos nos hemos vuelto fanáticos de un buen autorretrato. Sin embargo, aunque no lo creas, querer capturar el momento en ocasiones se ha tornado muy peligroso y hasta mortal. Muchos países incluso colocan carteles prohibiendo este tipo de selfies extremos. Y hablando de países, India es el país con el mayor número de muertes por autorretratos, seguido de Estados Unidos y España. Los selfies extremos más populares son, desde las alturas, en las profundidades del mar, con animales salvajes y hasta en las vías de los trenes. La reina del rooftoping, como se le llama a los amantes de fotografiarse en las alturas, es Ángela Nikolaou, una joven rusa de 23 años que ama la intensidad y la adrenalina, y que con esto ha conseguido más de medio millón de seguidores en Instagram. ¡Nada mal! La chica es dueña de una elasticidad increíble que demuestra desde las azoteas más altas del mundo. Imprudente, audaz, obsesionada por el autorretrato perfecto, la joven Ruth Topper es una de las pocas mujeres que dice presente ante este peligroso hobby. ¿Y tú? ¿Crees que vale la pena realizar este tipo de fotografías solo para impresionar a ti?